Si quieran participar en este programa, se registren al encuentro de negocios y soliciten citas con las empresas compradoras. Lo importante, y creo que ha sido un elemento también que nos ha ayudado al impulso que hemos tenido como proyecto, es que al final, nosotros como CAPIM somos un instrumento de vinculación. Nosotros nunca decidimos a quién se compra o a quién no, eso lo hacen las empresas compradoras. En este programa de desarrollo de proveedores va a ser igual. Las empresas maquiladoras o la industria en México en general, va a ser quien va a decidir seleccionar aquellas empresas que pueden entrar dentro de este programa. Entonces, ahorita la invitación muy importante es que estas empresas de Juárez se registren al encuentro de negocios directamente en campim.com.mx para que puedan acceder a este programa. Bajo la relevancia que tenemos en el inicio de este programa, que es un elemento, uno de los proyectos prioritarios de la Dirección General de Industrias Pesadas y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía, tenemos confirmadas ya las siguientes personalidades a asistir, que van a estar participando dentro de toda la agenda de trabajo del 3 de julio. Y está, y la verdad nos da mucho gusto, viene nuestro presidente nacional, el licenciado Víctor Gutiérrez, presidente nacional de Canieti. Y viene también la cabeza del sector automotriz en términos de representación, de autopartes, en términos de representación empresarial. Y me da mucho gusto anunciar, va a estar la presencia del licenciado Oscar Albín. Él es el presidente nacional de la Industria Nacional de Autopartes, que va a participar no nada más en la revisión de todo este ejercicio que vamos a hacer, sino inclusive va a exponer un diagnóstico sobre las potencialidades que le dé él al crecimiento de la industria mexicana en el sector de autopartes. Viene también el licenciado Alfredo Pacheco, nuestro nuevo director nacional de Canieti. Viene también la licenciada Claudia Ávila, que es la directora nacional de los parques industriales en México. Viene la licenciada Verónica Orenday, directora general de la industria de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Manuel Sandoval, director ejecutivo de la unidad de promoción de exportaciones de ProMéxico. Y viene también Fernando Ollo, director general adjunto de Bancomex. Y estamos ahorita en espera de que nos confirme el licenciado Rogelio Garza, su secretario de Industria y Comercio y exdirector nacional de Canieti, para que puedan venir a darle el banderazo a este proyecto, donde fíjense, nada más en un ejercicio simple de 20 empresas compradores, tenemos una capacidad de generación de ingresos de mil millones de dólares. Entonces, ahorita la urgencia es el que se puedan registrar las empresas, porque vamos a tener un cupo limitado de citas de negocio, porque obviamente el comprador requiere de cierto tiempo para hacer ese ocultamiento que se requiere con las empresas. Entonces, el llamado ahorita...